Este es tu canal de YouTube, educando por las redes, en el aprenderás más de ciencias sociales, gramática española, matemáticas, ciencias naturales, medicina alternativa, en fin, cultura general. No olvides darle like y comentar nuestro contenido. Hoy presentamos Planta de Cresta de Gallo, Celosia argentea. Es el nombre científico de una colorida y esplendorosa planta conocida comúnmente como Cresta de Gallo. Pertenece a la variedad Cristata y es realmente curiosa y llamativa por su espectacular flor, originaria de las regiones tropicales de África y así forma parte de la familia Amarantacea. La flor de esta planta es una de las más nobles que existe, ya que se asemeja a una Cresta de Gallo. En algunas regiones de México se le llama flor de terciopelo, mientras que en Nigeria se denomina Soco Chocó. En España, Guatemala y otras zonas es donde fue bautizada como Cresta de Gallo. Aparte de su alto valor decorativo, hay que enfatizar su fácil cultivo y cuidado. Para desarrollarse solo necesita de luz directa durante todo el día, tierra con buen drenaje y frecuente riego. Características de la Cresta de Gallo. Como la mayoría de las variedades de la Amarantacea, la Cresta de Gallo es herbácea. Su tiempo de vida es de un año. Germina, crece, florece y una vez formadas a las semillas, irá marchitándose lentamente hasta que el invierno llegue. Es de hojas largas, trancebradas, con nervios bien marcados y de como ver. Las flores se agrupan en inflorescencias variando de tonalidad. Las hay rojo, amarilla, rosa o naranja. Brotan en primavera, ubicadas en unas inflorescencias erectas, densas y humosas. Si el clima es cálido, pueden permanecer allí durante dos meses. Textura suave y delicada, engarana y alegra cualquier ambiente, como jardines o terras. Es una planta verdurable, con un tallo arbóreo y recto, que puede alcanzar los 100 centímetros de alto. Florece entre los meses de junio a septiembre. En Asia, se suele sembrar como vegetal nutritivo. Reproducción y cultivo de la planta Cresta de Gallo. La Cresta de Gallo se reproduce por semillas. Se recomienda colocarlas en unos vasos con agua durante 24 horas, para separar aquellas que no son factibles y que se distinguirán porque florecerán en la superficie. Las que queden brotando podrán plantarse con toda seguridad de que brotarán en pocos días. Lo ideal es preparar un semillero, ya que esta planta tiene un alto porcentaje germinativo y además un ritmo de crecimiento rápido. Se deben colocar una o dos semillas en cada alveolo, para que cuando broten, se puedan trasplantar con éxito. Si se siembran muchas en un tiesto, se quedarán pequeñas por no contar con espacio suficiente para que sus raíces crezcan. Terminará en unos 10 o 20 días, siempre que la temperatura sea alta, superior a 15 grados centígrados, y se ubiquen en un lugar donde los rayos del sol les lleguen directamente. De esta manera, se disminuye el riesgo de que tengan problemas de crecimiento o desarrollo, puesto que no viven demasiado bien en semisombra. Para no entorpecer el proceso, es significativo mantener el sustrato húmedo, más no encharcado, por lo que se debe regar cada dos o tres días. La cresta de gallo se trasplantará cuando logre sus primeras hojas y haya alcanzado una altura de 10 centímetros. Bajo estas condiciones, podrá sembrarse en un tiesto mayor o en la tierra directamente. Las flores tardan en aparecer tan solo tres meses y duran unas ocho semanas. Por lo demás, siempre se podrá sembrar un ejemplar en distintas fechas. Por ejemplo, el primero a principio de primavera, el segundo a mediados y el tercero a finales de esta estación, para tener flores durante mucho tiempo. La cresta de gallo puede tenerse en interiores y exteriores, siempre y cuando se le den los cuidados necesarios. Se podrá disfrutar de la belleza de esta planta y de sus flores. No está de más buscar las orientaciones dadas por los expertos en la materia de jardinería para conservar con la mejor apariencia posible. Usos de la cresta de gallo. La cresta de gallo es usada muchísimo como planta ornamental, porque es la fácil de mantener y sus colores tan vivos dan mucha alegría a los patios o jardines. Si bien no es común relacionarla, la cresta de gallo es usada como planta medicinal, primordialmente como tónico para el tratamiento de padecimientos cardíacos y como la sal, siendo la hoja de esta planta lo que se utiliza para ello. La cresta de gallo posee sustancias tonificantes del corazón. Sin embargo, su consumo en dosis puede ser peligroso. También puede ser empleada, aunque hoy no tanto, para tratar la diabetes y las varices. Además, se conoce sus propiedades diuréticas y su acción antibacteriana. Siempre debe utilizarse bajo supervisión médica. De las semillas de la cresta de gallo suele extraerse un aceite usado para prevenir el escorbuto, que viene a ser la falta de vitamina C en el cuerpo humano, que origina daños en la sangre. Este aceite se utiliza como remedio para la diarrea y los parásitos intestinales. Se destaca que un grupo de científicos de la Universidad de Benjamin Franklin en Berlín tienen evidencias de que la cresta de gallo puede suplir las drogas encargadas de regular los estados de depresivos del organismo humano. La cresta de gallo, una planta de múltiples usos. ¡Suscríbete al canal!